¿Qué es el tema de la seguridad? Poco a poco lo hemos, se redujo, se está reduciendo poco a poco. Es un tema que seguimos apretando. En 5 de febrero no los hemos dejado. Hemos encontrado cuatro bodegas de autopartes. Estamos deteniendo a los responsables. Tenemos una banda de robacochis también que ya está detenida. Estamos trabajando, pero debo de reconocer que el tema de la seguridad todavía es un tema que no, en el cual no estoy satisfecho. Los permisos de construcción, el deseo de que sean las cosas verticales, el crecimiento vertical de la ciudad y los permisos que se han dado desgraciadamente y que, bueno, han bajado la calidad de ciertas colonias. Por ejemplo, Providencia. ¿Cómo va a ser el actor del ayuntamiento? Debo decir y ser muy claro, no han sido en mi administración. Fueron en administraciones pasadas. Y debo de ser muy claro, sí se requiere un crecimiento, por supuesto, vertical en Guadalajara, pero ordenado, consensado, equilibrado, en avenidas, con infraestructura, en la zona oriente, cierto tipo de vivienda. No se puede dar a diestra y siniestra permisos en zonas habitacionales que tenían un vocacionamiento y que no se estudia, que a la mitad de manzanas construyen grandes torres de edificios cuando deben de ser en las avenidas y con infraestructura propia. Entonces, esto es propio de los planes que estamos nosotros integrando y que pronto tendremos a consulta para que todos los ciudadanos puedan participar, puedan dar su punto de vista y tener una ciudad más confortable para todos, con un crecimiento equilibrado en materia de desarrollo económico y con una buena calidad de vida. ¿Cómo le pueden hacer los colonos? ¿Cómo pueden participar para dar su punto de vista y que decidan ellos si se puede o no se puede? Porque los que viven realmente ahí son ellos. Habrá una consulta pública, estará saliendo la consulta en aproximadamente 15, 20 días. Iba a salir antes, pero bueno, debido a todas las peticiones, solicitudes, propuestas, queremos que cuando salga la consulta vaya lo más integrada posible. Para que ya sea tomada en cuenta todos los sectores. Bien. En la cuestión de las guarderías, hay programas muy interesantes que se están llevando a cabo a través de la Secretaría de la Licenciada Claudia Delgadillo en cuanto a tener y proporcionar a las mujeres esta alternativa. Sí, efectivamente, nosotros integramos primero guarderías seguras. Estamos rehabilitando tanto las guarderías del DIF como las guarderías que maneja desarrollo social con alarmas contra incendios, barras de pánico, salidas de emergencia. Es decir, que nuestros niños estén muy seguros. Primero. Segundo, estamos abriendo un programa y la cobertura. Yo me comprometí a ampliar la cobertura. Ya vamos casi al 100% más de cobertura de la que estábamos ofertando en desarrollo social y en las demás guarderías. Eso me satisface mucho porque es una familia a la que le resuelves la circunstancia de que sus hijos no tengan quien los cuiden y ya sea que deje de trabajar la mamá o el papá. Al momento que les acerca es una opción viable, con seguridad y que sus hijos están tranquilos, están seguros, entonces los padres, la madre, el padre pueden ir a trabajar tranquilos. Y hoy la cobertura la estamos ampliando, además de que las mujeres jefas de familia estén en apoyo a todo un programa que tenemos para la mujer, que no cuente con una estancia infantil o una guardería cerca de su domicilio, el gobierno municipal le otorga una beca hasta por 800 pesos mensuales para que sus hijos puedan ingresar a una guardería. Entonces, nos importan las mujeres jefas de familia, nos importan las familias, pero sobre todo que nuestros hijos estén en lugares seguros y con buenas condiciones para que le den certeza a los padres de familia y salgan a trabajar contentos. Uno de los programas que ha instrumentado esta administración es en las colonias donde hay una gran violencia juvenil. Y ahí tienen el programa de intervención por objetivos, el PIO. Le he seguido la pista, lo han llevado a colonias donde hay una gran violencia desde hace muchos años, como es la colonia Santa Cecilia, como es la colonia El Fresno y como es Miravalle. ¿Cuál es la visión de estos programas? Y te lo pregunto en el contexto de que esa violencia de pandillas no ha nacido en semanas, en meses o en uno o dos años. sino que es de décadas. Y lo veo en el contexto de países que han sufrido la violencia, como el caso de Brasil, que lo han enfrentado, lo han atacado en forma integral y con una visión y acciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Ustedes cómo lo conciben esa problemática? ¿Y qué esperas dejar al terminar tu encargo como alcalde de Guadalajara en estas colonias que le han entrado a enfrentar la problemática? Sí, nosotros primero hicimos un diagnóstico para reconocer y conocer cuáles son las colonias con mayor índice delictivo, mayor estado marginal, con problemas de diserción familiar, adicciones, pandillerismo. Y estas colonias las identificamos, por supuesto. La capacidad para atender a todas en este momento no era viable, pero debemos empezar con una política de largo plazo, pero con acciones al corto plazo, que es cambiar el entorno de las familias, el entorno de los jóvenes, de las mujeres, de los vecinos. Si tú cambias el entorno de una colonia, cambias la actitud de las personas. Y les doy un ejemplo, Santa Cecilia. Empezamos a renovar las calles, banquetas, a podar los árboles, a poner el alumbrado que faltaba de 600 luminarias, solamente funcionaban 354, a redoblar la vigilancia, a renovar los parques, pero además las unidades deportivas y ahí hacer actividades deportivas. Es decir, un instructor o una instructora que les diera clases o atendiera una disciplina, fútbol, voleibol, básquetbol. Hoy abrimos una escuela de box que está llena la escuela de box y muy pronto estaremos inaugurando la biblioteca más grande de Guadalajara, municipal, en una colonia donde antes era territorio de pandilleros, donde antes era territorio para que se juntaran a lucubrar los delitos que iban a cometer o a drogarse. Hoy por hoy esos espacios están llenos de familia, de jóvenes, de mujeres que llevan a sus niños y van a estar llenos de jóvenes que van a ir a estudiar con todo un programa de inclusión en materia cultural, talleres culturales, una casa de salud porque ahí no había cobertura de salud para casi el 47 o 37% de la población que no tenían IMSS ni seguro social, tienen una casa de salud. Entramos con casas de medición, de mediación, donde los vecinos ponían su casa, se preparaban y los problemas de vecindad, es decir, entre los vecinos, ellos lo resolvían con apoyo del gobierno municipal. La atención en programas de adicciones, la atención de programas a mujeres jefas de familia, los programas de apoyo en cuestión de violencia intradoméstica. Bueno, quiero decirles que la violencia, el pandillerismo, las adicciones, los problemas entre vecinos se redujeron notablemente, casi en un 60% y apenas llevamos casi 7 meses de este programa en esta colonia, 8 meses en esta colonia. Es una transición, como bien lo comenta Gabriel, estos son problemas de antaño, son colonias que desde hace muchos años sabemos que son colonias violentas y que además empezaban a ser colonias caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Y eso es lo que nunca voy a permitir mientras yo sea gobernante, que la delincuencia te gane el tejido social, que la delincuencia permíe y el tejido social o la comunidad le tenga más confianza a los delincuentes organizados que al Estado. Y en este momento, por eso me estoy admirando en que nuestras policías cada vez sean mejores, sancionar a los que sean malos elementos, capacitarlos y mejorarles sus seguros, sus condiciones de vida, su salario. Hoy por hoy somos la segunda policía mejor pagada de todo el país. ¿Cuánto gana un policía? Casi entre 12 y 14 mil pesos un policía. Entonces, hoy por hoy tenemos los mejores vehículos del país, el mejor armamento, la mejor capacitación. ¿Qué necesitamos? Mejores políticas de integración. Es una transición. El delito del fuero federal fue el que se incrementó casi en un 51%, cuando el del fuero común ha venido creciendo en un 10%, que es un tema nacional, es un tema nacional. No es un tema exclusivo de Guadalajara, pero Guadalajara hoy por hoy está situado como una de las ciudades más seguras del país, como una de las ciudades o la mejor ciudad para vivir del país. La ciudad con la mejor recuperación económica de más de 100 ciudades en el mundo, está dentro de las primeras 15. Es decir, Guadalajara está cambiando, Guadalajara se nota inmediatamente el cambio. Ustedes lo pueden revisar en sus fuentes, camellones, calles, parques, unidades deportivas, mercados, escuelas y sobre todo la integración de la gente. Gracias. 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 Gracias.